Bueno, pues unos días después de que atentaran contra la vida de Trump y que le hirieran en una oreja y aparte mataran a una persona y dejaran a dos heridas, pues Jack Black, el cantante Jack Black, que últimamente es más conocido por ser la voz de Bowser en la película de Super Mario, este hombre de aquí, que aparece con Joe Biden y Obama, que aparte es un demócrata reconocido, que apoya activamente al Partido Demócrata, no tiene nada de malo, oye, que hagan lo que quieran, pero durante un concierto soltó esto. Dice, pide un deseo. Y dice, no falles el tiro a Trump la próxima vez. Y bueno, ¿qué voy a decir? Deseando la muerte a un posible presidente de Estados Unidos, pues me parece a mí... Bueno, deseando la muerte a cualquier persona. O sea, hay una línea muy fina entre libertad de expresión, hacer una broma y desearle la muerte a alguien. Desearle la muerte a alguien, y es que encima el público estalla como diciendo, ¡Uh, qué bien, qué bien que desees la muerte a alguien, eh! Y bueno, ¿qué decir? Yo creo que hay una línea que no se debería traspasar, no hay que confundir la libertad de expresión con esto. Esto es literalmente desearle la muerte a alguien. Desearle la muerte a alguien y encima una figura pública como él es. Y como él ha ejercido su libertad de expresión diciendo tal burrada, pues yo voy a ejercer la mía diciendo que es un miserable, un gordaco y una mierda. Una mierda y encima seca. Que no sirve ni para fertilizar. Y los que están en el público, otras mierdas. Otras mierdas. Eso es lo que son. No quiero ponernos a todos en el mismo saco, pero esto ya viene pasando hace tiempo. Tanto socialismo como feminismo como el walkismo. Todos estos movimientos progresistas tienen la filosofía de... Tú eres libre de decir lo que quieras, queremos libertad de expresión, queremos derechos, queremos todo lo que quieras, pero siempre y cuando estés de acuerdo conmigo. Como tú no estés de acuerdo conmigo, que te maten, que te encierren, que te censuren, etcétera, etcétera, etcétera. Solo funcionan de esta manera. Y por eso tampoco estoy a favor de censurar estas cosas. Que digan lo que quieran y yo libremente expresaré mi opinión. Y te diré una cosa. Tengo más papeletas de que me censuren a mí por expresar esta opinión que él por decir lo que ha dicho. Y hay una cosa que he visto en mucha gente y es que se llenan la boca llamando fascistas a gente de derechas o a los republicanos, en este caso, en Estados Unidos. Y Jack Black es judío. Y no sé si sabe que Hitler y Mussolini venían de partidos de izquierdas, venían de partidos socialistas. Y de hecho, muchas de los sistemas, muchas de las cosas que implementaban en sus partidos fascistas venían del socialismo. Y bueno, sí, es verdad que la izquierda siempre ha intentado venderte como que los fascistas son los de derechas y todo eso. Pero a las pruebas me remito. Y bueno, a raíz de la cancelación que ha tenido por parte de redes sociales y medios de comunicación, pues Jack Black ha tenido que cancelar la gira que estaba teniendo en estos momentos. Y Mark Hamill también ha sido bastante benipendiado. Por si no sabéis quién es Mark Hamill, es el que interpretaba Luke Skywalker en Star Wars. Y dijo en su primera aparición, dijo, es la primera aparición y aparece con un ostentoso ventaje aquí en la oreja, aparentemente innecesario. Dice, innecesario para ti, porque a ti no te han pegado un tiro en la oreja, ¿no? Pero bueno, sufrió bastante cancelación en los comentarios y tal. Aún así, abogo, que bueno, esto puede considerarse una broma, una broma de muy mal gusto en mi opinión, pero que diga lo que quiera. Mark Hamill es otro que apoya activamente a los demócratas y así se refleja. Y otro de los tweets que él comentaba, por el que también sufrió bastante cancelación, es el del que decía, Joe Biden va a prohibir las armas, quiere prohibir las armas. Mientras que Trump no. Claro, Trump no ha prohibido las armas y por eso le han disparado. Esa es su narrativa, ¿vale? Y, amigo, te digo que no. En España están prohibidas las armas y hay una cantidad. Cada día. Ahora ya es cada día. Porque depende de la gente. Depende de la gente que hay en el país. Y desde que han empezado a llegar inmigrantes ilegales a España, hay asesinatos, puñaladas. Eh, incluso con un bate. Con un bate han matado gente en España. Y pasa cada día. Y si no mirad Francia. En Francia tampoco se permite llevar armas. Y mirad los casos de asesinatos, si no lo habéis visto, lo miráis dos vídeos para atrás. Os voy a dejar por ahí el vídeo y lo podéis ver. Que hablaba de cómo está Francia. Y los números que tiene Francia de delincuencia. Solo lo tenéis que comprobar. No tiene nada que ver con las armas. Y las armas en Estados Unidos, aunque tú vivas en España o vivas en otro país donde estén prohibidas las armas y no entiendas el por qué en Estados Unidos es importante el tema de las armas. En Estados Unidos es un tema político que viene de la segunda enmienda de la Carta de Derechos. Donde dicen que el ciudadano tiene derecho a llevar armas para asegurarse, asegurar la libertad del ciudadano estadounidense. Y esto no quiere más, si decir, no quiere, no dice más que las armas están para salvaguardar que no venga alguien y se meta en el poder a la fuerza. Imaginaros que pasa como pasó en España con Tejero. Se mete en el Congreso pegando tiros porque es militar. Y los ciudadanos no tienen ninguna manera de defenderse. En Estados Unidos, Tejero, ¿cuánto hubiera durado? No hubiera durado nada. Allí todos llevarían armas. Pues va un poquito por ahí. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Yo no estaría de acuerdo en implementar armas en España, obviamente. Pero en Estados Unidos entiendo el por qué las quieren y entiendo el por qué las necesitan. Y nada más. Os dejo aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros, dadle un like y dejadme en comentarios vuestra opinión. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!